A ver si no van a venir Si no Pues llamamos a la policía Entró a golpe Y yo, allá abajo sentada Está llamando a la policía y nadie dice nada Otra vez Mira, 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 mira Mira, mira La mano como la tiene En el inodoro Mira lo que hace Normal Y la menuda para irme de aquí Y no tiene V tampoco Mira, mira lo que hace Mira, mira Mira, mira lo que hace Mira, mira lo que hace Mira, mira lo que hace 하기